Bueno chicos, última introducción. Tenemos un nuevo evento de fútbol de fútbol. Vamos con Biff hoy. Vamos con el pelito. Alfonso Davies en cámara. ¿Cómo la defensa, chico? Estará bien. Mírale el ángulo. ¿Qué ángulo? O sea, se ve... ¿Qué se ve? O sea, desde la cámara, desde atrás. Si me veo yo en primera persona, rollo en selfie, tío. Sí. Me estoy viendo ahí en la pantalla. Ah, vale. Se ve guay, se ve guay. Haymza, hay muchísimas. ¿Tú? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 22,01. ¿Puedes abrirlo? Puedes abrirlo? Vamos a pasar rápido. Vamos a llamar los nombres. ¿Puedes abrirlo? Sí. ¿Puedes abrirlo? Ok. Conor. Rick. Jack. ¿Quién es? Michael. Macleod. Michael. ¿Puedes abrirlo? ¿Vale? Jarell, Oscar. Si, Krishna. ¿Vale? Fran, Hamza. NCY. ¿Vale? Él está llegando a leerlo. ¿Vale? ¿Vale? Gino aquí. ¿Vale? Navjale Campa. ¿Vale? 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 Aton Young. ¿Vale? ¿Vale? Aj. ¿Vale? ok Alfonso y quien es el último y entonces Yacir, quien no he llamado David, David no está en la entonces no eres aquí claro probablemente en ese lado oh gracias bro, gracias no, él viene, es tarde yo lo sé él está ahí, él viene ahora puedo ver 16 ahora tú? no, no, estamos 15, se va él no, no, no vamos a ir, chicos en qué posiciones estamos jugando? midfield back as well midfield, en qué posición front as well, ok vamos a ir a la frente ok, chicos pasamos el rango un warm-up que toque ese tiene una calidad go back go back nada más nada más mocha déj Yo soy No me gusta hacer esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Yep! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, oscarios! ¡Vamos! ¡Le vamo! ¡Á, ese cual! ¡Gracias, truco! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Unlucky, unlucky! Está sloppy este partido Está como raro el partido All over the place Go, 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 go When you back, when you back Nice one Oh lucky What's your name bro? Sai Sai That's my name I think you need to go Okay Ha ha ha. Asi, where is the Asi? All right. ¿Vale? Oh, unlock you. No, bro. Salen, salen. Play on, play on, play on. One on. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yep. Set this back home. Perdón. ¡Vamos! ¡Unloque! ¡Nice uno! Oh Oh Yes Yo Yes Nice Yes Gerald On your back Nice Nice one Nice one Some missile Go guys go 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 Oh Oh shit Fuck It's alright Oh One nil guys one nil Sorry 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 say bye bye Middle middle Nope Yes Yes Keep it Keep that team That was a fall bro I I really didn't see man I didn't see Hamza Here's the rule yes Let's go One One touch one touch bro Oh nice one let's go He's head Talk each other guys Go 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 Fuck Good robes here Cool Cool With him with himself Oscar It's alright It's alright sorry ¡Suscríbete al canal! Oskar Oskar Venlo hermano Oh easy Oskar Oh Nice one Guys, let's talk to each other With him, with him. They're coming, they're coming. On the other side Line, line, line. That's it, that's it Yep, yep Yep, yep Go, switch it, switch it Switch, go Way back Yes, Oskar Oskar Come on Come on, bro You got it, you got it I'm coming Oskar You lost it every time, man Let's go Come on Who's middle? Come on, guys Sloppy Up, up I'm okay Okay Sorry, man, sorry You lost it, you lost it Come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on Keep going Yeah, yeah, yeah Take one, boys, on the left Just with him, with him Come on, boys Keep going, bro Unlucky, unlucky Keep going Are you not expecting that one? No hay mucho beefo. Ya se, no voy. Drive, drive. ¡Hit! ¡Hit, hit, hit! ¡Shoot! ¡Pass him, pass him! ¡Yeah! ¡Hit! ¡Como bro! ¡Hit, hit! ¡Touch! ¡Suit chombró, Scar! ¡Manon! ¿Tienes un o no? Sí. ¡Nas una hora, bolágo! Tienes un o no. No hay ningún agua, no. Sonido. En laerta. aram un video, si, ¡Hit! Manon, 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 quick, 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 bro, quicker man, drive, drive, fuck. Oscar, come on, come on. Hey. 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 Half Humboldt. No, bro. Just, man, go with quick, bro, quick. Just make it quick. One nil. Come on, come on. Yeah. I'm gonna go. The middle. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Hey. ¡Vamos a ver! ¡Préjame, prejame, prejame! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue? ¡Oh, me dejé el gol! Sí. Me due them in輕 and bypass는 상황에 geht. We need confidence boys. Who sent to back? Bro, are you playing for our sent the back… what's that? We got seems back. Muy sencillo, hermano. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hermano! ¿Qué es lo que se llama? Hay buenos defensores, todos los que están en la defensa. Pero eso no significa que están en la defensa. No, no, no. Pero el buen es que están en la defensa. Hey, hey, hey. ¿Ves lo que se dice? Es muy lento. ¿Qué es lo que se llama? ¡Muchas! ¡Muchas! No se escucha que nadie está hablando. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no one's following man yeah but it was a shot it's open get in Rick did I hit you no I thought I hit you with something you just touched me all right no that's why I hit your face with my hand no you got a long way to it you never know come on boys come on I like that one we need your rule we need yes switch it oh yeah 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 hey 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 quicker passes bro quicker pass nice goal nice goal nice corner yeah really a corner key bro nice one man nice one think so yeah hold on hold on hold on hold him ah let's get it away yes come on come on come on come on let's get it away go 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 no switch 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 oh and now i switch michael you switch them down and i come to your position in that up come on guys that's so easy go 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 now go 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mi buen. ¡Muy bien! ¡Maurice! ¡Como! ¡Maurice! ¡Como, chicos! ¡Como! ¡Maurice! ¡Como, amigos! Posca, pon it on the floor, bro Put it on the floor, bro Manon Touch That was close What a safe Yeah, yeah Aha, Michael, Michael, Michael Switch it Oh, lucky Nice corner Please, boys, please Quick Take that one On the right as well So close, close to him, close to him You're good? Okay All right, press it, go on Wait, two, see you there Win it, win it, win it Get it, get it Win it, go on Come on Take it Okay Ok. ¡Vamos! Oscar, te preguntes, bro. ¡F***! ¡Suscríbete a mi mano! ¡Vamos! 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 ¡Oscar! ¡Vamos! 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 En el lado, bro. En el touch. ¡Giro! ¡Suscríbete! ¡Giro! ¡Suscríbete! 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 Oscar, tú sabes ese. ¡Hey! ¡Suscríbete! ¿Por qué estás ganando mucho? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, Gerald! Use tu izquierda, hermano. Use tu izquierda. ¡Vamos! 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 Oh, you had the buzz, hermano. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It's a real nice pass. I go for it, I go for it. There was just one person in there. ¡Suscríbete al canal! 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 mira está está No te pierdas. Sí, bolo. ¡Sendid, sendid! ¡Sendid, sendid! ¡Sendid! 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 ¡Héron, ¡héron! ¡Héron! ¡Ah! ¡Como! ¡Como! ¡Héron, ¡héron! ¡Vamos! ¡Héron, ¡héron! ¡Go, man! ¡Go! ¡Oh, what a puny, man! ¡Yup, yup! ¡Ah! 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 ¡Héron! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Nice! ¡This one, this one, man! ¡This one, this one, cool! ¡No, no! ¡Someone, they, bro! ¡No, no! ¡They saved it! ¡No, no! ¡Get in, get in, get in! ¡Get in, get in, boys! ¡Get in! ¡Oh! ¡No, no! ¡ Kenya, doctor! Oh Yes ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! oh 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 hey that's yours that's yours line 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 that's it that's it that's it talk about that get that on his touch on his touch yes michael yes michael too easy guys on his touch on his touch you don't let me head no no there you go keep going, keep going, don't give up man on, man on positions, positions hey take him take him in the area runny now yes up 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 yes 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 come on jor-el i love that rick shoot you rick yeah rick quick 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 out one one go go get it go get it get it get it out get it out quick 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 Buen un buen, chicos. ¡Vamos! 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 Oscar, hazlo, hazlo. Yeah Rick Just Go there man On your side, on your side Yeah 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 No 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 Sorry, my bad, my bad Go out Go out Nice one Oh, unlucky ¿Vale? 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 ¡Vale! Hito ¡Jits! ¡Hanko! ¡Hhite! ¡H Command! ¡G suk J auch! ¡Han tho AG! ¡Gun! 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 ¡arded! ¡No Agen psi! ¡Gun! ¡Gun y us! ¡Askar! ¡Magskar! ¡Gun! ¡Gun! ¡Motang! ¡Motang! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Give it to me. C'mon on. C'mon, c'mon, c'mon. Take it though. C'mon, c'mon. C'mon, c'mon. Hey, hey, hey. No. Oh yes man. Fuck him. Help me. On your left, on your back now. Switch in. Take it, take it all the way. Jesus. I think match is like 3-2. Fuck. Fuck. What's going on? No anymore, no anymore. No, right there. Lift, lift. Lift yours, lift yours. Lift yours, lift yours. Okay, leave it, leave it too. Yeah, come on. C'mon, C'mon. C'mon, C'mon. Joriel, vayas hermano, estás mirando No, no ¿Cuánto vamos? Tres ¿Cuál es el score? No, no, no 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 ¡Shoot! No, no, no No, no, no No, no, no Time, time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Suscríbete al canal? ¿Es el fin de planear? ¿Vale? ¿Dónde está el canal? ¡Suscríbete al canal! Nice one. ¿Pas? No. He twisted his ankle, I think. No, take it man, just control. A right. Oscar, pull him, pull him. On the right guys, on the right. That's it, on the clutch. Nice one. The shot, the shot. Come here, come here. Yep, go, go. Clear it, clear it. Nice one. Good, nice. Salah, Salah. Salah, Salah. Good dude. Hold on, hold on, hold on. Come on, thank you. Keep going, keep going. Guys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no idea so half time we're going to be fun now right we're second half 5-4 to us we're going to play we're going to play we're going to play on this pitch for an hour we're going to play yo bro get that guy's bib there on the sidelines my man guys let's play i'm cold bro fuck you no just pass it right all right boys hands up ready thank you nice one bring it back bring it back bring it back all right oh i'm going to play i'm going to play yeah no problem no yeah yes no 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 yes ¿Vamos a la marcha? Sí. Vamos. ¡Oscar! ¡Ahora sí! ¡Oscar! 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 ¡Demiro! ¡Oscar! 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 ¡No! ¡Oscar! 1-2 2-1 1-2 The middle, the middle, jewel He goes here What the fuck Keep on the floor guys, pass in I'm such I'm such ¡Suscríbete! ¡Lucky bostad! ¡F***ing a... ¿Cómo es eso bro? ¡Ya, I was going out! ¡Como, come, left wing, right wing, please! ¡Right wing! ¡You go, you go! ¡Mino! ¡Jak, midfield, es 3! ¡Pres, pres! ¡Play with the mid, ask for it, ask for it bro! ¡That's the one, that's the one! ¡Brilliant! ¡Hey, hey! ¡San a box, ya, 3! ¡Go back, go back! ¡Five ball! ¡Five ball! ¡Next ball, next ball! ¡Five ball now! ¡Drive, drive, drive! ¡San a box, come on! ¡Five ball, drive! ¡Five ball! ¡Cres, press! ¡Get in, get in bro! ¡Ahí, ahí, ahi! ¡In the back, in the back! ¡Enfield, enfield! ¡Oh! ¡Gyano! ¡Jugging, walking… ¡Football! ¡Basketball! ¡He's an Ointens! ¡Baminton! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, man! ¡Oh, he's got a misfield now! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Humso, watcha! ¡Humso! ¡Posco! ¡Oh, chico! ¡Oh! ¡Aroquen up! ¡Oh, was going! ¡There you go! ¡Honon! ¡Honon! Oh, I love you. Yo, watch it, look where we all are. Yo, yo, yo. Press, press, press. Oh, you got to bury it. You got to bury that. We all got our last putty, yeah? We just got to roll it, you know what I mean? We don't need to keep it, lad. Yo. Send it. Send it. Oh, come left back, left back. Yo, blow. Yo, no vips, watch, watch where we are, because they're going to get it done on counter. Don't lose. How do you touch? How do you touch? So is lobby, man. F***ing lobby. Come on. Nice. Nice. F***ing lobby. F***. Switch it, switch it. It's ok, it's ok. Keep watching. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, llevad la vuelta! ¡Bien, buddies! ¡Pues por ahí! ¡Pues por ahí! ¡Vamos Oscar! ¡Bien! ¡Ah, no quiero! ¡Ah, no quiero! ¡Ah, bien, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eresאל tears ¡Ah, quiere amenazón! ¡Yep! ¡Sí, al Eli! ¡Ah joder! Easy, easy, easy. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Go. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Drive, 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 drive. Lift, lift, lift. With purpose, bro. Let's go. Let's go. Fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. It's so fucking good. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Get that. Get it. Get that. Come on. Get off. Get. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No one's talking, guys. We're playing football. Talk to each other. ¡Vol Fly! ¡Go! Drive, Drive, Drive Drive Le, hier ¡Ai, go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como chicos, ¡scrap sus sails! ¡Sí, güíj! ¡Como, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Paolo! 2-1, chicos! 10 o'clock F*** me Bro, confianza, man. F*** no one's playing in this team Guys, switch on, come on Yes, general, general, bro. Too easy, that. I'm crying this whole match, man I'm crying so much Yes, yes, general Ni eso se me dice, ni es madre mía La p*** madre Me cago en la p*** madre We play so s*** guys, everyone, everyone of us Oh, get it out Yes, go, 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 go Take it all the way, before he gets Keep up Keep up Keep up Let's go again, let's go again Uh-huh Oh, get it, get it, get it Oh, mamma mia Oh, give up Oh, mamma mia I don't know Come on, come away, come away You winning or...? 6-5 Jack Manon, manon, manon Manon, I'm telling you Oscar Sort of, you riff Ah 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 Uh-huh Erda Did you do like it? Go he's got stats middle middle nah change that fucking ball nah nah this is shit switch it switch ¿No? ¿No? ¡F***, Jack! ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Holy f***ing s***! ¡Woohoo! ¡F***ing! ¡Bien, ahí está! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Drived! 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 ¡Yup! ¡Shoot! ¡Yes! ¡Go! ¡Stop! ¡Stop! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Smart is that! ¡They want to represent! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! $$$$, con el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All right, let's go, let's go. Hey, hey, hey. F***ing. This is not football man, no disrespect football, this is not football. Oh, oh. 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 Oh, Oh, Oh. 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 Oscar There are planes, low as hell Fuck me At least I'm not like that I'm going to swim in that one Fuck Fuck That might be right here Fuck Something with this one 3, yeah. Oof. 3, yeah. Smoot. Get in, get in. That's it. Go, go, go. Oh, man. Go, 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 go. Go, 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 go. It's happening. Oh, boy. You know what I hate, bro? When the 11-7 players come, they kick us off at 2 o'clock. Yeah. But the game before that, they stay however long, the 1-2 in it. They don't care, man. It's not fucking fair, is it? Yeah, it's not fair. Finish, bro. Yeah, 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 yeah. Yes. Oh, sorry. On the floor, bro. On the floor. Keep watching. Change. Come on, go. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me hablo mucho ¿Dónde vas? CJ ¿Dónde vas? hay que ver chino vale vale mira como se ha comprado cuando se ha comprado no es como se ha comprado bueno, me acepto ¡Ah! ¡Va! 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 ¡A ver, bro! ¡Va! ¡Sendé! 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 ¡Oh, unloque! ¡Sendé! 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 ¡Oh, f***! ¡Sendé! ¡Pasím! ¡Yes! ¡Nice one! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí, todo el camino! El crucero ¡Oh! 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 ¡Qué me. ¡Hey, let's close it out! ¡Two more, two more! Let's close it out. What? One the way out, out! Nice. Mike. ¡Post, go! Puedes ir a la costumida. Bien. Oscar, Oscar. Oscar. Oscar, bro. Oscar. 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 Follow, follow, follow. Come on, come on. Come on, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh, touch. Go, go. Nice feet. Nice feet. Nice feet. Go, go. Oscar, Oscar. Yes. Yes. I want those. Great block. Great block. Oh, boy. Yeah. Yeah. Amazing today. It was a great game today, wasn't it? Yeah, yeah. You blocked a lot of balls. I'll play, man. Oh, yeah. Play, bro. You okay? No. You go injured? Ryan, I'm sitting both. Oh, both? Yeah, the full goal. Shit. Have you not played for a long time or? Play, Michael. Yeah, man. No, last year I had a grade three tear. Oh, shit. And then, yeah, this month I've been playing a little but, like, every now and then it starts They must remember us, you know? Yeah. Yeah. Buena mucho. Play, bro. Nice one. Play, bro. Play, bro. Play, boys. Play, boys. Play, boys. Oh, amigo. Yeah, Zebi. Yeah, Zebi. This march is Zebi. Fucking joke, man. You're full of energy. For your logo. For your logo. Okay, man. So, boys. See you. Nice one. Yeah, sure, sure. How to upload. Did you play for Sunday meet for M&B? Uh, no. Used to? Never, no, no. I see. I didn't play for uni. I just played, like, you know, the... Like, for fun things. Like the Sunday meet for the students. Every student. No, I didn't play Sunday league. No, no. Just play for fun, like, indoor football. I see. You know Sutgen, the gym? I used to play there, so... Like... But Sunday league, never. I see, I see. Do you play? I play. Alright. This year as well? Yeah. Are you playing this year too, or...? This year. I just joined M&U this year. Oh, okay. Are you studying now? I was here, but not in M&U last year. Alright, okay. So what are you doing now? Year two, I had the M&B. All year two? Alright, nice, nice, nice. Yeah, I did it, please. You graduated, right? Yeah, yeah, graduated. Yeah. So boys, they won by three goals. Very good match, I guess. Well, not really. The quality was shit, but... Yeah, at least we did some exercise, and there's some sun, as usual. Sometimes, we are lucky. But yeah, guys. Hope you'll get the match. Hope you'll get the match. Hopefully next time is better quality, and I'll see you next time. The champs. Some stretching, bro. It's needed, man. Some words for your fans. This match was... Teat, you know? Say the word. This match was a theater. Yeah. Next time. Yeah, next time. I believe. Some words. Some words, guys. Some words. Some words. Some fans. Good part. Everyone who wants to see clips of my goals, send me a DM. And Fran will edit them. Well played, guys. Spain. Spain, some words. Viva Spain. Spain to attack. Spain to attack. The money is money. Aprende something, money. Ya.